Salimos a buscar americanistas para que nos dijeran cómo se sentían por la salida de Dieguito Lainez al Betis. ¡Sí! 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 ¡Paco! ¡Los tancos de Sonata! ¡Paco! ¡Vamos a ser famosas! ¡Sí! ¿Ya están listas? Brenda, ¿qué equipo le vas a brindar? A la América. ¿Qué opinas de la salida de Lainez de la América? Pues que estuvo mal. ¿Ubicas a Lainez? No. No, no sabes. No, pero estuvo mal. ¡No, Lainez, no te vayas, Lainez, no! ¿Te vas a rapar por el AME? Sí. Una sonrisita. Eso es. Emanuel, ¿a qué equipo le vas? Al Pumas. ¿Qué hay de cierto que estás enamorado de tu mejor amiga, Manuel? Eh, no. ¡No! Aquí le... Díganme países de Europa, ¿vas? España. Francia. Alemania. Italia. Países de África. No, no. No, no. 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 Ay, güey, ya me acuerdo de uno. ¿Cuál te acuerdas? Ah... Eh... Eh... Y así fue como nunca nos enteramos de qué país se había acordado. ¿Juegan fútbol? Sí, sí. ¿De qué juegan? Eh... Volante o extremo. ¿Y tú? Medio lateral derecho. Medio lateral, este es como Paquito. Para su medio volante falso quebrado lateral derecho. ¿Cómo te llamas? Naomi. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Huele a peligro. ¿Cuál fue una de tus uvas que piensas cumplir o que ya hayas cumplido en año nuevo? Mi ex. ¿Puedes regresar con tu ex? Ajá. ¿Ya regresaste o lo estás intentando? No, ayer intenté hacer un amarre. Me amarran como puerco. No. ¿Qué quieres decirle para que ya regrese contigo? Ah, quiero... Luego le doy agua de calzón. Tienes catorce años, ¿verdad? Vas en segundo secundaria. Tercera. Tercero. Perdón, señora. ¿A esta edad ya tiene novio? A veces sí. ¿Cómo que a veces? ¿Un recreo así y un recreo no? Sí. ¿Sí? ¿Tú? No. ¿Tú? No, yo sí. ¿Cómo te propuso que fueras su novio? Ah, pues fui a mi casa en la noche con unas rosas y me pidió que fueras su novio. Un saludo para tu novio. Hola, mi amor, Marco. ¿Y tus novios a veces cómo te conquistaron? ¿A ti te gusta el fútbol? ¿A el equipo le vas? A la América. ¿Qué opinas de la salida del AINES de la América? Es muy mal, muy mal. Pero está mejor que se haya ido el Barcelona, ¿no? Que se haya quedado en la América. No se fue al Barcelona. ¿A qué equipo se fue entonces? Al Eibar, creo. Ahí está muy bien, al Eibar. ¿Y en el Eibar quién es? ¿Con quién va a competir en el Eibar? Con el Barça. ¿Pero con qué jugador? ¿Cuáles son los jugadores del Eibar más famosos? Guardado. ¡Ay! Guardado, muy bien. Sí, no, guardado. Ya lleva años en el Eibar. ¿Por qué no traen uniforme como los demás? Porque no somos de esta escuela. O sea, vienen a ver qué conquistan o qué. Exacto. ¿Y cómo ven a las chavas? ¿Hay nivel? Más o menos. ¿Tus propósitos de Año Nuevo? La verdad solo me atraganté con las uvas. ¿No pediste nada? No. ¿No estudian ni nada? Sí, necesito como 29 mil pesos. Por favor, diles que necesitamos que te ayuden con 29 mil pesos para que vuelvas a la escuela. Por favor, mándenme un peso. Muy bien. ¿Un peso para qué? ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? Ah, pues para terminar mi carrera. Trabajar. No, que sí se lo manden. ¿A qué equipo le van? A la América. ¿Tú también? A la América. ¿Sí? ¿Te obligaron? Sí. No, no, no. Yo quise irle porque nada. Claramente se ve que es otro niño más de México obligado a irle al AME. ¿Sí? ¿Te obligaron? Sí, 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 sí. Tú vales mucho y mereces respeto. ¿Quién es el más chido de los dos? ¿Sí? Claro que yo. Venimos a la secundaria técnica número 11 porque ustedes lo pidieron. Y recuerden que acá abajo en los comentarios nos pueden poner a qué secundaria quieren que vayamos. Ya opinaron lo de Lainez, no les pareció que se haya ido a Europa. Unos hasta pensaban que se iba a Leibar. Hola bandas, suscrúbanse. Los amo, los quiero.